Había jurado que lo había dejado en pausa, pero bueno, en fin, cosas que pasan, me toca ahora, la siguiente pista, y tal, lo bueno es que solamente, en estos videos solo tengo que editar esta parte, es que, en esto de, antes no tuve que modificar la sesión, o sea, tengo un problema de preocupación, no tuve que modificar la sesión, o sea, no tuve que modificar la sesión, no tuve que modificar la sesión, o sea, no tuve que modificar la sesión, o sea, no tuve que modificar la sesión, o sea, Oh, lo primero, perfecto Ahora me toca lo de aplastar los huecitos pequeñitos Exactamente Parece que llega el lechero Ahora me aplastar los huecitos pequeñitos 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 Hola Hola Unión Y 27 97 17 23 24 23 24 25 16 34 Identificada a Bowser por cerca si se va el que va a hacer este a nivel 3 directamente lo podría utilizar aquí aquí no tengo nada de nivel 3 así que Bowser lo que mejor sabe hacer en sus castigas directamente golpea la sátara que se mueve la sátara 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 Muy tarde para ti, porque ya me había detenido por lo menos la defensa Wow, eso sí llega el eje Y meta 10.000 y que había conseguido por 12.323 O sea, conseguí técnicamente el doble de lo que me pedían Y esa, que esa es la versión normal Ok, me toca Otra vez Camino Forestal Y como siempre se está ensaladito Aquí en la pila de arriba Que da esta risa Ah bueno, es lo que hay A veces tienes las altas a tu lado Y otras No sé si No sé si No me gusta pasar No tengo la suerte Hola Me parece que fue apenas cuando llegue, no, 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 no te me acerques, eso era lo que no quería que me hicieran Oh, man y empezamos con el nef y empezamos con el nef, y empezamos con el nef, y empezamos con el nef. y empezamos con el nef, y empezamos con el nef, y empezamos con el nef. y empezamos con el nef, y empezamos con el nef. y empezamos con el nef, y empezamos con el nef. y empezamos con el nef, y empezamos con el nef. y empezamos con el nef, y empezamos con el nef, y empezamos con el nef. y empezamos con el nef, y empezamos con el nef. y empezamos con el nef. y empezamos con el nef. Ya fue de lo lamentable que me fue La pista anterior en esto tengo que compensar quedando primero Porque literal Fue lamentable no, lo siguiente Que ser sincero Entre el lad y que me saliera el pulón del nepe Que por si acaso el lad no ha desaparecido El lad todavía sigue Ay, Dios mío, que me salta la mía Cuando quieras juego, cuando quieras Esta es la ley 30 que se mueve esa Y lo está viendo pues Va a tener el primer lugar Parece un buen embajador esa Yo creo que ya no me enguardo el lado Y ahora que Se ven batallando con el lad Se ven batallando con el lad Seguida Dudo mucho que vaya a llegar primero Lo dije, dudo mucho que vaya a llegar primero Literalmente me impedía ya realizar algo Al menos el segundo, no me puedo quejar de ello Compensé la derrota de la anterior No, 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 no Wow, la primera ¿Y esa qué? Que de segundo, ah no, me falta la de detrás La no Una, dos, tres, cuatro Se queda el piruetas Piruetas Y acá salta Pum Me faltó Dos, respectivamente Si hubiera salto Próximamente Me ha conseguido 32 Quiero conseguir desafío Y con esto he conseguido el 100% Pero bueno señores Podemos dejar este video por aquí Espero que les haya gustado Gracias por ver el video Y chau chau Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video